Lali en el Luna Park y en tn.com.ar Este viernes a las 21, la número uno del pop argentino presenta Brava, su nuevo trabajo. Un show deslumbrante que vas a poder seguir en vivo y en directo en la web de TN. Y no te olvides, mira este recital y muchos contenidos más en la aplicación de TN. Te la bajas a tu celular y listo. Contenido HD y en tiempo real, brazo. Este viernes a las 21, Lali en el Luna Park y en tn.com.ar